Pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar Si te caes no le pares No, no le pares Pa'lante Pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Pa'lante Me han dicho Que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida es tan de Dios Nunca te falla, es real Prende la candela Aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida pero a mi manera Siempre echa pa'lante Nunca eche pa'l atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por parar Si te caes no le pares No, no le pares No, no le pares Pa'lante Dale pa'lante Yeah Dale pa'lante Pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Keep up Pa'lante 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 Dale pa'lante Pa'lante Keep it going Keep it going En la mañana Levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada Aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa Aquí te ama Limpia tu mente De no puedo Dale pa'lante Sobre el cielo El tiempo de Dios Es perfecto Perfecto Amén Ya, 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 ya Lo que pasó Ya pasó Lo negativo Déjalo atrás La mala vibra Ya olvídala Dale pa'lante Sin mirarte atrás Que siga lo que Dios quiera Déjalo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguir, no puedo pararnos Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Lente, pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Keep it up Keep it up Never give up Natino Gianni Viva Dunci John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios es perfecto Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo